Sí, amables. Coincide plenamente con lo que comenta la compañera senadora Beatriz Paredes. Es muy lamentable que a esta soberanía, a quien le corresponde por excelencia la política exterior del país, no se le informe oportunamente de lo que se está haciendo en esta materia. Lo ideal sería que hasta nos avisaran. Hoy vamos a tener una reunión con tal cuerpo diplomático, con funcionarios de tal país y se pretende llegar a este acuerdo, ¿no? Obviamente en el marco de la ley. Y posteriormente se realizará un informe pormenorizado de los alcances de este acuerdo. A mí de quién gobierna, este no es un tema ahorita de que si es Morena o si es el PRI o es Fox o es Calderón, es un tema de instituciones. Es el deber ser. Y creo que en apego al criterio bien formulado por la senadora deberíamos de solidarizarnos todos los integrantes de esta comisión.